Alexandre Molina es fagotista profesional nacido en Valencia y actualmente reside en Alemania finalizando un máster de interpretación y formando parte de diversos proyectos de música orquestal y música de cámara en diversos países de Europa. Ve la música como un museo, la música son sus palabras y además es un gran amigo. Muy buenas y bienvenidos a Me Resuenas, un podcast en el que hablaremos sobre el mundo de la música y de las personas reales que hay detrás de él. Soy Victoria Ross y esto es Me Resuenas. Hola Alexandre, ¿qué tal? Bienvenido a Me Resuenas, ¿cómo estás? Hola Victoria, me ha dado muy bien aquí a la marchita, ¿y tú? Pues muy bien, con muchas ganas de escucharte y de hablar contigo una vez más, que por suerte contigo ya he tenido oportunidad muchas veces de intercambiar este tipo de conversación, pero bueno, pues después de muchos años otra vez aquí, con ganas de escucharte. Pues claro que sí, siempre da gusto hablar con viejos amigos. Totalmente. Alexandre, empiezo preguntándote cómo empiezas tu viaje en la música. Pues bueno, yo empecé muy chiquitín, mi historia es un poco también debido a mis padres, que mis padres no son músicos, pero siempre han sido muy melómanos, les ha gustado siempre la música, luego estaba la banda también, como en Valencia, la tradición de las bandas y tal, y la veían, y les gustaba. Y bueno, pues para mi padre siempre fue como una espinita clavada, que quería él aprender música, y de hecho empezó con 35 años a tocar el saxofón y a aprender solfeo en la banda, porque él quería, ¿no? Y bueno, y a raíz de eso, pues más tarde empecé yo en el mundillo este. Y bueno, mi historia es un poco curiosa, ¿no? Porque yo empecé con el violín, por un poco que a mis padres les gustaba mucho el violín y querían, ¿no? Pues vamos a ver, ¿no? Y empecé, de hecho, muy pequeñito, con 5 años ya empecé ahí a Ñigo Ñigo, ¿sabes? Con el violín chiquitín ahí este de un cuarto, que es como si fuese una miniatura que tienes ahí en una vitrina. Una de interesantes. Sí, sí. Tan chiquito. Sí, sí, pequeñito, pequeñito. Y nada, y de hecho aún los tengo yo por ahí en mi casa, creando polvo estarán los pobres, pero... Y nada, pero bueno, luego más tarde empecé también, claro, ¿cómo no? Yo, o sea, las clases eran ahí en mi banda. Y en una banda, pues no se toca el violín. O sea, daban clases en la escuela, pero no... Entonces como que me animaban a, oye, pues cógete un instrumento para unirte a nosotros, ¿no? Claro, pero perdona que te interrumpa, pero por si acaso hay alguien que no entienda eso, que no sepa qué instrumentos hay en una banda. O sea, si lo puedes explicar eso un poco, porque... Ah, sí, claro. El violín, claro, la diferencia entre la banda y la orquesta. Claro, 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 lógico. Sí, en la banda, pues es, digamos, se diferencia en que son todos instrumentos de viento. Puntualmente sí que en los últimos años se añade el cello y tal, pero vamos, que principalmente son solo instrumentos de viento. Y más en mi banda, pues que era una banda pequeñita, pues digamos que lo que interesaba era crecer con los instrumentos tradicionales de una banda, que son solo de viento, ¿no? Y bueno, en la orquesta evidentemente es donde se toca el violín. Y bueno, pues nada, me dijeron, ¿no? Tienes que coger un instrumento, ¿no? Para unirte a nosotros y tal. Y no había nadie. La orquesta no sale a la calle ni a los eventos. Claro, claro. Sí, no, la banda es algo más cercano, ¿no? Es, digamos, música más tradicional, más, pues eso, más dobles. Luego en las fiestas siempre se toca. Bueno, fallas, por supuesto, ¿no? Charanga a punta pala. No podías hacer todo esto. Claro, claro, claro. Pero bueno, eso, en realidad fue un poco a raíz de, un poco provocado, entre comillas, por mi banda, porque era muy pequeñita. Entonces querían, o sea, tenían la escuela y evidentemente la escuela era algo importante para ellos, pero querían formar a gente para, digamos, aunque sea, bueno, por supuesto, la gran mayoría de la gente empieza simplemente por placer, ¿no? Y, bueno, yo empecé de chiquitín por mis padres, pero vamos, que a mí me encantaba, ¿no? Aunque luego más tarde mi padre me echaba bronca si no estudiaba lo suficiente, me dice, oye, voy a devolver el instrumento si no lo utilizas. Pero sí, sí, vamos, a mí me encantaba, me encantaba. Sobre todo al principio era ir en grupo, era algo social, ¿no? Tú ibas ahí y me acuerdo cuando yo empecé con el violín que éramos, yo qué sé, diez chiquillos, todos más o menos, era una escuelita, o sea, una clase de cinco, seis niños, ¿no? Y, pues, eso de cinco o seis años también. Y luego ya se hizo un poco más grande. Pero, bueno, que lo que hacían también, porque yo empecé, digamos, este, digamos, de manera intuitiva, ¿no? Ahora se toca, tocamos el violín, era como un poco pasar el rato como si fuese los estudios estos preescolares, ¿no? Entre comillas, que vas ahí, pues al final somos parvulitos, ¿no? Y vas ahí, vas a divertirte, ¿no? Y poco a poco te van enseñando lo que es el solfeo, muy básico, ¿no? De negras, blancas y, bueno, a raíz de eso. Pero luego, claro, a los dos años después de eso ya empiezas a hacer clases de solfeo y empiezas, digamos, a tomártelo un poquito más académico, ¿no? Más correcto académicamente. Y a raíz de eso, y claro, me acuerdo que en estas clases de solfeo era cuando empezaban a, traían gente de la banda para, a ver, ¿no? Que eligiesen cada uno un instrumento para luego unirse a ellos. Y bueno, yo curiosamente en mi banda, pues no había nadie que tocase el fagot. Absolutamente nadie. Pero tenían uno, o sea, un instrumento, me refiero, que lo tenían ahí en el almacén, medio parado ya desde hacía años, y de hecho no tenían a nadie que lo hubiese retomado. Y llamaron a un amigo del que era en ese momento, digamos, el jefe de estudios de la escuela, de la escuelita, un amigo suyo que era fagotista, y fue allí, y el señor fagot, y a mí me impactó. Me impactó. Yo, porque bueno, yo como todos, pues yo decía, pues yo quiero tocar el clarinete. Porque es lo que veías, es lo que todo el mundo, y lo que más vistoso, o sea, lo que más a mano tenías, ¿no? Pero claro, cuando vi el fagot es que me impresionó, me impresionó. Me entró de una manera que ese sonido así grave y tal, y profundo, hasta ronco, ¿no? También, porque es un sonido muy curioso. Y entonces, bueno, pues a raíz de eso empecé yo a tocar el fagot. Y lo tomé con muchas ganas. De hecho, me acuerdo que mi padre tenía que venir conmigo a ayudarme a montar el instrumento, porque es que yo no podía con él. Me sacaba, yo qué sé, unos 10 centímetros a lo mejor de cuando empecé yo con el fagot. Sí, sí, era muy curioso. Pero vamos, me encantaba, me encantaba. Y bueno, ya más tarde, pues, bueno, nunca dejé de tocar los dos instrumentos. Estuve desde, si empecé con 5 años o 6, el violín, y el fagot lo cogí a lo mejor a los 8, creo, 7, 8 años. Estuve con los dos hasta prácticamente los 20. O sea, realmente le cogí el gusto a los dos. Y luego, evidentemente, pues ya a nivel más profesional tuve que empezar a tomar decisiones y al final me decidí por el fagot. Pero vamos, que el violín sigue ocupando un lugar muy bonito en mi corazón. Eso me es curioso, ¿no? Porque tú ahora te dedicas al fagot en inclusiva, ¿no? Aunque el violín esté ahí para ti. Pero, ¿cómo es eso de la elección de un solo instrumento cuando quieres hacer una carrera más profesional? El centrarte solo, ¿no? El serle fiel a un solo instrumento. Porque a mí, por ejemplo, a mí me llama la atención muchísimo el instrumento. O sea, yo siempre he sido de quiero probar este, quiero probar el otro. Ahora quiero el chelo, ahora quiero el tambor, ahora quiero tal, ¿no? Pero ahora de hacer una carrera... Yo no era igual, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Y yo también empecé con malos instrumentos. Pero a la hora de hacer una carrera, ¿cómo es eso de... el por qué centrarse en uno solo? ¿Y qué implica eso para ti? Porque imagino que si estás disfrutando ambas experiencias, porque además el violín y el fagot son muy diferentes, no tienen nada que ver. Nos recuerda, el otro es de viento, uno tienes un ambiente de orquesta, el otro tienes un ambiente más de banda, de calle, ¿no? De pasacalle. Estás viviendo dos experiencias totalmente diferentes que si te están aportando cosas diferentes, ¿no? Y que estás a gusto con ellas, de algún modo en un momento dices que tienes que renunciar a una de ellas, a todo lo que te aporta, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta decisión? ¿En qué te basas para tomar esa decisión? O sea, primero, ¿por qué? ¿Por qué uno solo y los dos, por ejemplo? Y después, ¿qué te basas para tomar esa decisión? ¿Y cómo influye eso ya a nivel emocional en ti, no? Porque estás dejando una parte de ti que a lo mejor te apetece, en ese momento que a lo mejor no. No, no, pero sí, sí, has dado totalmente en el clavo. Yo, de hecho, todavía a día de hoy recuerdo aquellos... Porque fue, en realidad, yo mantuve bastante bien de tocar los dos, bueno, durante muchos años, ¿no? O sea, prácticamente todo el medio. Y fue cuando empecé el superior, porque en realidad también fue un poco por la situación, ¿no? Porque yo empecé el superior de Fagot, pero no empecé el de violín. Porque en violín, bueno, estuve yendo de aquí para allá, cambiando más de profesor, con el violín que con el Fagot. Con el Fagot tuve bastante suerte, prácticamente desde el principio. O sea, yo tuve solo dos profesores, uno, digamos, en la banda, y luego ya cuando entré al conservatorio de grado medio, ¿no? Y eso, pero por ejemplo, con el violín tuve varios, estuve cambiando mucho. O sea, cuando empecé de chiquitín, pues yo qué sé, habría tenido... Entre los cinco que empecé hasta los doce años, yo creo que habría tenido ya cuatro o cinco diferentes. Y claro, es un instrumento que es complejo, ¿no? Al principio tú lo empiezas como si nada, porque... O sea, quiero decir, porque es algo que tú haces por ilusión, ¿no? Y ya está, pero claro, al final es técnica, ¿no? Que tienes que ir desarrollando y te van cambiando cada uno una cosa. Y es como que con el Fagot tuve en ese sentido un poco más de suerte. Y entonces empecé el superior de Fagot, pero no el de violín. Y claro, cuando ya empiezas el superior, pues ya estamos hablando de que realmente tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Si quieres a lo mejor dedicarte a eso profesionalmente en el futuro. Y ahí fue cuando... Fue muy duro, ¿eh? Para mí fue duro porque a mí me encantaba tocar los dos. Y lo que no me, digamos, me daba uno, me lo daba el otro, ¿no? No me refiero por el repertorio, sino las cualidades sonoras que a mí las dos me encantaban, me llenaban mucho. Y fue duro, fue duro, pero claro, un poco por la situación y por los profesores que tuve y demás, pues al final dije, bueno, pues tengo que elegir. Y al final pues me decanté, me decanté por el favor. No quiere decir con esto que, o sea, si me hubiese decantado por el violín, pues oye, igual a día de hoy sería, yo qué sé, estaría en otro sitio, me dedicaría a otra cosa a lo mejor o a otro estilo que no sea, digamos, la música clásica, entre comillas, ¿no? Pero simplemente eso y al final, pues evidentemente una decisión que fue dura, pero la tomas como todo en la vida, ¿no? Y al final vas adelante con ello a muerte. Y la verdad que no me arrepiento, pero bueno, siempre el violín ahí lo tengo y siempre me acompañará, ¿no? Y de hecho, tiene su lado positivo, ¿no? Que hoy en día, a mí a nivel profesional, el hecho de haber hecho todo eso me ha aportado mucho, ¿no? Porque conocimiento es que a lo mejor, si solo hubiese tocado el favor, no tendría ni idea. Y, claro, claro. Cambia, ¿no? O sea, las claves, todo lo que te ha aportado el violín, las agitaciones, aprender cómo funciona otro instrumento que necesita totalmente, a nivel corporal, es totalmente diferente. Efectivamente, sí. Entonces, la verdad que sí. El cómo poder, cuando tocas en conjunto, ¿no? En una orquesta, por ejemplo, vale, yo toco el favor, pero muchas veces tienes que ir con los instrumentos de cuerda y el mero hecho de saber cómo, de tú sentirlo en propia carne, cómo funciona, ¿no? Y cómo se expresan ellos, ¿no? De otras formas, digamos, físicas, son, aunque la música todos compartimos todo, pero el hecho físico de cada instrumento dice mucho y es la personalidad. Es un lenguaje. Y efectivamente. Claro, claro. Y tú ahí conoces el lenguaje de otro instrumento también, ¿no? Lo puedes entender mejor que otra persona que nunca ha tenido ningún contacto más de dentro, ¿no? Del mundo de instrumentos de cuerda, en este caso de violín y la familia de violín. Pero esto me lleva a pensar, ¿no? La elección y desde, sobre todo, no sé si verías incompatible dentro del mundo del músico profesional que hubiese más de un instrumento a largo plazo. ¿Crees que es algo que sí o sí tiene que ser me caso con este instrumento? Porque yo también lo veo, ¿no? En plan de son tantas horas que es complejo, pero ¿crees que sí diría incompatible? Sí, no. O sea, en realidad incompatible no es. De hecho, yo conozco mucha gente, bueno, mucha gente, varias personas cercanas que siguen tocando dos instrumentos a día de hoy a nivel profesional, pero evidentemente es muy difícil, o sea, por el mero hecho de que es difícil conseguir la técnica, ¿no? Para ser lo mejor posible en el instrumento, ¿no? Porque al final este mundo también, o sea, si te quieres dedicar a tocar en orquestas o en... o hacer conciertos, concursos y demás, es competitivo, ¿no? Entonces, si tú quieres realmente hacer algo bien, tienes que dedicarle mucho tiempo. Y es más que nada por una cuestión de eso, de compatibilizar el tiempo con los dos. Claro, yo la verdad es que lo hice bastante bien, entre comillas, ¿no? Durante muchos años, pero claro, ha llegado a un nivel que dices, ostras, es que no me da el tiempo, no me da el tiempo. Yo, por ejemplo, tenía que estudiar muchas horas el violín y el fagot también tenía que estudiarlo, pero sobre todo tenía que dedicar mucho tiempo a hacer cañas. Porque, bueno, no sé si los oyentes lo sabrán, pero el fagot es un instrumento de doble lengüeta y el clarinete, digamos, solo tiene una lengüeta y el fagot y el oboe son de doble lengüeta. Y eso parece una tontería, pero cambia mucho porque es mucho más complejo y muchas veces te las tienes que hacer tú, es un trabajo artesanal. Y eso también tienes que dedicarle muchas horas a construir las cañitas, montarlas, luego rasparlas. Es muy frágil. Claro, claro. No es frágil de que se puede romper, sino que la sensibilidad que tiene la caña a la hora de tocar, o sea, cambia mucho lo que tú puedes hacer con una sutileza muy pequeña, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Además es el problema que siempre tenemos, ¿no? Bueno, el oboe, la dolzaina también, los fagotes, ¿no? Que la doble lengüeta es muy brusca, ¿no? Tienes que trabajarla muy bien para conseguir que, por ejemplo, algo que sale bastante más natural en el clarinete, ¿no? Salir de la nada con el sonido, así. Y siempre lo pasamos mal en ese sentido, porque tenemos que dedicarle mucho más tiempo a ajustarlas ahí a conseguir, para conseguir poder acompañar a las flautas o a los clarinetes sin ningún tipo de problema, ¿no? Que no les estropeemos esa atmósfera que crean a veces, ¿no? De la nada, como mágico, y llegamos nosotros y ¡pam! Tenemos que... Claro, eso lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, pues al final me vi un poco obligado, ¿no? Por la... No por el mundo profesional en sí, sino porque no me daba tiempo a todo. Si quería hacerlo bien, al final es un poco como el dicho, ¿no? Dice, aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? Entonces, claro, cuando quiero ahí... Realmente ya me he metido directamente en el superior, ¿no? Y quiero realmente llegar a algo en este mundo profesional, pues tienes que dedicarle muchas horas. Y claro, pues tienes que decidir. Tienes que decidir muchas veces por... Pero bueno, conozco gente que lo consigo compatibilizar a veces. Pero es difícil, es difícil. Y antes de seguir con el futuro y todo, vuelvo a los inicios muy poco, porque me está bien emocionadamente. Y al momento elección instrumento, porque al menos yo que he vivido una historia parecida a la tuya, ¿no? En el mismo contexto, no sé exactamente cómo es en otros lugares, pero el momento de elegir tu instrumento es como un momento sagrado, ¿no? Es como un momento muy especial, muy importante, porque tomas la decisión, ¿no? De... Y lo que estabas diciendo de que a ti te ha dado la suerte tocar los instrumentos de conocer otro lenguaje, estaba pensando que hay mucha gente que no ha tenido esa oportunidad, porque directamente empiezan con un instrumento y no han conocido otros, pero incluso el que han elegido tampoco lo conocían. Quiero decir que no hay un conocimiento previo de lo que... No sé, a lo mejor en tu caso, pero en mi caso, por ejemplo, no hubo ningún conocimiento previo ni de cómo suena, de cómo es, nada. O sea, no... Te enseño, te muestro lo que hay y eliges, ¿no? Fue un poco, pues, hacía falta esto, hay estos instrumentos aquí guardados también, ¿no? Por las necesidades de las escuelas y como que te orientan, ¿no? A lo que hay. Y también es verdad que si no hay, pues no te lo puedo ofertar, ¿no? De lo que hay te puedo ofertar. Efectivamente. Pero empiezas con un desconocimiento sonoro y un desconocimiento del lenguaje de otros instrumentos, que en este caso tú sí que has tenido, pero ¿cómo ves ese momento de elegir el instrumento? Si crees que podría ser de otro modo o que... No sé exactamente... O sea, ¿pero te refieres desde el principio o cuando tuve que decidir entre...? Al inicio, el día que tú vas... Al inicio, al inicio. Y te dicen, vas a tocar esto. O tengo esto, ¿no? De que hay mucha gente que no tiene esa posibilidad, que empieza con algo que no sabe lo que es y que a lo mejor empieza con ese instrumento y nunca va a comprender el lenguaje de otra persona, ¿no? Nadie va a comprender el esfuerzo que es para ti crear cañas, por ejemplo, ¿no? Algo, una sutisita como esa. Que a lo mejor, conociendo... Creo que después en el mundo de las orquestas, en el mundo de las bandas, empiezas a entender un poco eso, porque estás como ya en una comunidad. Pero cuando empiezas tu formación, que estás tú solo, en tus clases con tu profesor, no conoces nada más. Entonces, me parece que siendo algo tan sagrado, ¿no? Dentro del mundo de la música, la elección del instrumento, a lo mejor nos falta... exploración, ¿puede ser? Antes de empezar o... Sí, es posible. De todas maneras, también te digo, yo conozco mucha gente que empezó con un instrumento X, ¿no? Yo qué sé, uno empieza con el violín o con el clarinete y luego al año o a los pocos años ya cambian. O sea, han cambiado a otro instrumento, evidentemente, digamos que tienen que adaptarse, a lo mejor más rápido, si quieren ponerse al día con sus compañeros, ¿no? De a lo mejor, pero lo han hecho y de hecho, mucha gente profesional que conozco han empezado con un instrumento que no es el que tocan hoy en día. Pero sí, sí, es... Siempre es... No sé, es algo realmente muy intuitivo. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo es que creo que si me hubiesen puesto otros instrumentos en la mano, seguramente me hubiese dedicado igual. pero porque es algo que... O sea, al final es hacer música, ¿no? La música para mí es algo muy íntimo, muy especial. Y es mi manera de expresarme, ¿no? Que a veces las palabras no nos dan y la música es como que me toca mucho, ¿no? Dentro, muy hondo. Y a veces no es tan importante el instrumento en sí, sino el hecho de tener esa vía para tú poder evolucionar, ¿no? Y crecer como persona, ¿no? Y relacionarte con tu entorno y con la gente que te rodea. Sí, sí. Pero sí, pero bueno, por ejemplo, yo el violín lo empecé un poco, entre comillas, ¿no? Por capricho de mis padres. Pero bueno, yo me encantaba. Pero el fagot sí que, por ejemplo, lo elegí yo. Y fue a raíz de que venían a la clase que teníamos cuando éramos chiquillos ahí en la banda de solfeo y iban pasando miembros de la banda a enseñarnos los diferentes instrumentos. Igual, pues si teníamos clases todas las semanas, pues una semana venía uno con la trompeta, la siguiente semana venía uno con el clarinete, ¿no? Entonces, digamos que nos mostraban los diferentes sonidos y uno elegía, ¿no? Pero bueno, es como te digo, al final lo eliges como un chiquillo por pura intuición, pero a lo mejor luego a los años cambian, ¿no? Les gusta más otro tipo de sonido. A mí, por ejemplo, bueno, yo era también, aún me acuerdo yo, porque yo tocaba estos dos instrumentos, pero cuando tenía, no sé si 14, 15 años, escuché a un trompetista de jazz en directo que me impactó muchísimo y le dije a mis padres, quiero tocar la trompeta, y mis padres, ¿pero qué dices? Pero si ya tocas dos, ¿para qué quieres meterte ahora? No, es que yo quiero tocar la trompeta, es que me ha encantado, tal, no sé qué. Y evidentemente, mis padres me dijeron, ya tienes pro, ya tienes suficientes, chiquillo, que tienes dos y ya tienes para rato, déjalo, déjalo, exista bien. Pero es eso, porque es la música al final, ¿no? Es algo, sea como sea, te llega, ¿no? Y es algo que luego tú vas desarrollando. Al final estoy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, a mí me ha llegado también lo que has dicho, porque al final es lo que es, ¿no? Lo dice la palabra, es un instrumento. Por el cual, a través del cual, tienes una función a lo mejor más personal, más emocional, o más equis, ¿no? En la que puedes expresar ciertas cosas. Y que después a lo mejor ya no es tanto el instrumento en sí, ¿no? Que la relación que tú creas en él para un fin, ¿no? También tiene mucho que ver pues el entorno, la historia que has tenido, ¿no? Lo que dices tú, pues a lo mejor has tenido con uno unos acompañantes más fijos, o en otros no tanto, que luego cada uno vive su experiencia, pero realmente es en sí la relación que tú creas, el vínculo que creas, ¿no? Sí, sí, el contexto también hace mucho para que tú creas esos vínculos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. ¿Y dónde estás ahora? Bueno, ahora mismo estoy en Alemania, que estoy aquí acabando mis estudios de máster en Mannheim, una ciudad cerquita de Frankfurt. ¿Cuántos años de formación incluido el máster son las llevas? Porque estás terminando todavía la formación, que bueno, la formación es toda la vida, ¿no? Pero... Efectivamente, sí, sí. ¿Pero cuántos años? Pues es difícil, a ver, a nivel oficial uno puede decir pues 14 años o 10 años o depende de muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, tal cual está, digamos, organizado, reglado, ¿no? son 14 años de carrera, que sí, cuatro de elemental, seis de medio y otros cuatro de superior, ¿no? Y luego ya podéis hacer máster, etcétera. Pero en otros países es diferente y, por ejemplo, en otros países no hay, digamos, edades, no hay límites de edad para, tanto por arriba como por abajo. Por ejemplo, conozco, es un caso curioso en Italia, tengo amigos italianos que tenían el superior con 18 o 20 años ya y eso en España, por ejemplo, no es posible por cómo está el reglado, ¿no? Se supone que tú tienes que tener bachiller o estudios similares para poder acceder a un superior porque es un equivalente a una universidad, ¿no? Pero, entonces, es, al final, es por donde la vida te lleva, ¿no? Y el contexto, como decíamos antes. Y tú que has estado ahora estudiando en Alemania, has estudiado en España también la carrera allí y que además que estás constantemente viajando, ¿no? Y conoces a mucha gente de otros países, ¿ves diferencias como esto que me estás contando en la formación en sí? Ya no solo en la edad, sino lo mejor en la visión que puedan tener, en el enfoque, no sé. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, es curioso porque en España tenemos un sistema, ¿no? El tema de los conservatorios y tal, digamos, los estudios oficiales de música. Viene un poco, creo, no estoy 100% seguro, pero viene de un poco de la herencia de la escuela francesa. Supongo que por la cercanía, ¿no? Es como el conservatorio, es una institución, ¿no? En la cual está todo muy reglado y hay estudios concienzudos, teóricos, ¿no? De solfeo, de armonía, de historia, de la música, que digamos que está todo muy gradual desde, prácticamente, desde el principio, ¿no? Ya en elemental igual no tanto, pero sí que, por ejemplo, en elemental sí que se hace solfeo, o sea, tenemos muchas veces la asignatura solfeo, ¿no? Y luego ya en el medio más armonía, análisis y tal, pero por ejemplo aquí en Alemania no es así, curiosamente. En Alemania es como más intuitivo. El tema de, aquí lo tiene enreglado con, están las escuelas, sin más, y las escuelas de altos estudios, que sería el equivalente a la universidad o al conservatorio superior en España, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en Alemania prácticamente no empiezan a meter caña con el tema de la teoría o la armonía hasta estudios de, digamos, de alto nivel, de universitarios, ¿no? Las escuelas estas de altos estudios. Y, por ejemplo, a veces nos pasa mucho, en Italia, por ejemplo, también son un poco más parecidos a nosotros en ese sentido, que tienen una formación de solfeo y tal, y llegan, muchas veces hacemos las pruebas de acceso aquí a la universidad y no, y empiezan las clases y cosas que nosotros ya sabemos de hace años en los propios alemanes o no lo saben, ¿no? O no lo conocen o es la primera vez que lo dan y es como que les cuesta más, entre comillas, al principio, pero simplemente diferentes maneras de enfocarlo, ¿no? De la educación musical. Aquí lo prefiero un poco más intuitivo como para animar más a la gente desde el principio, ¿no? Igual es porque no tienen el tema este tradicional que tenemos a lo mejor más nosotros, ¿no? De las bandas de música, que es como que lo vivimos más a pie de calle y enseguida si tú te quieres dedicar mínimamente a eso ya te tienen que, ¿no? Y claro, el hecho de tocar en banda, tienes que tocar en conjunto, tienes que tener muy claro, ¿no? El solfeo, la duración de las notas, para poder tocar todos juntos de manera armoniosa, ¿no? Y aquí como que lo dejan para más adelante, ¿no? Es como una cosa más individual, pero porque a lo mejor hasta más avanzada de edad no empiezan a tocar en conjuntos grandes, ¿no? O sea que a lo mejor se enfocan más en la parte de interpretar o de tocar, de la parte más técnica, pero sin algo simbólico que leer. No, pero no, no, o sea, al contrario, es como que yo veo que nosotros en España somos como más técnicos desde el principio, ¿no? Tú tienes que saber solfeo antes de empezar a tocar el instrumento, aunque sea mínimamente. Y aquí no, aquí es como que primero si te metes a una escuela de música, pues eliges tú el instrumento que quieres, ¿no? Es como más intuitivo todo, escoges el instrumento y a raíz de eso empiezas a aprender solfeo. Pero es diferente, ¿no? Supongo que es por lo que te comento de que a lo mejor como nosotros lo tenemos más a pie de calle el hecho de tener que tocar en una banda, ¿no? Es algo que permite tocar, ¿no? Que sí, que es como una suma también lo del tema de las bandas, el tocar en conjunto también te hace, te motiva a querer avanzar en esos aspectos, ¿no? Y en querer seguir. Exacto. Sí, sí. Aquí es como que también hay bandas menos, ¿no? Pero sí que hay una pequeña tradición pero es como algo más folclórico, solamente se tocan cosas más de la zona, ¿no? Y por ejemplo en las bandas en Valencia sobre todo es como que se toca también folclore pero se tocan también obras, ¿no? Compuestas para banda aunque sean arreglos de canciones pop, ¿no? y tal y es como que eso requiere de conocimientos previos, no puedes solamente intuirlo, ¿no? Claro. ¿Y te decantas más por algún enfoque o...? No sé, es como todo, ¿no? Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Bueno, igual a lo mejor nosotros pecamos a veces de ser un poco demasiado, no, no, tienes que aprenderlo y es como que enseguida te están metiendo caña y tienes como que hay más teoría desde el principio pero bueno, eso luego llegas a estudios más avanzados y como que vas más tranquilo, ¿no? Entre comillas, vas como que no te viene todo de nuevas, ¿no? Y aquí a lo mejor a veces veo compañeros que lo pasan un poco más mal cuando llegan aquí a la escuela de altos estudios y de repente se agobian porque tienen que aprender mucho en menos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a nivel profesional igual es mejor lo nuestro pero a nivel, digamos, como por puro placer pues es mejor su forma, ¿no? Pero bueno, simplemente al final sistemas diferentes para conseguir el mismo resultado, ¿no? Caminos diferentes al mismo sitio y hablando de pros y contras ¿hay algo de todo este camino o de esta profesión, ¿no? En la que estás tú en ser músico profesional que no te guste? Uy, sí, sí, hay muchas. Esto es lo que estás diciendo antes, ¿no? Que habrá cosas muy buenas y cosas que no están tan... Yo voy a ir a investigar. Claro, claro. A ver, sí, este mundillo, bueno, como todo, ¿no? Al final yo creo que como todo oficio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En el mundillo este de la música, bueno, cuando para conseguir un trabajo en una orquesta, por ejemplo, es muy competitivo, se hacen unas pruebas, al final es como una especie de oposición, ¿no? Entre comillas, a nivel interpretativo y tiene, se hay como ronda si tienes que tocar y estás siempre compitiendo, ¿no? Es como un concurso constante, ¿no? Y eso, pues, pues es, digamos, el lado más feo, más malo de este oficio, pero claro, luego es muy muy bonito, ¿no? Cuando, cuando, cuando el resultado final, ¿no? Cuando uno ha conseguido ya, y ya no solo hablo de trabajo, ¿no? El mero hecho de tocar el instrumento y de tocar en orquesta, a mí, por ejemplo, me encanta, me fascina, porque es precioso, ¿no? El final, para mí, la música, aparte de un medio para expresarse, es algo que, bueno, esto lo he aprendido ya más mayor, ¿no? Al principio yo no lo veía así, pero cuando ya me he dedicado a esto, en cuerpo y alma, te das cuenta de que la música, de que la música, los compositores y tal, es que realmente es historia, es historia, ¿no? Es como un museo, pero no, no como algo estático, ¿no? Es como el que va al museo, ¿no? y ve un cuadro y dice, mira, qué bonito y ya está, o no, no, si empiezas a mirar con un poco más de detalle, te das cuenta de que te está contando toda una historia detrás y ya no me refiero a una historia imaginativa, sino también te cuenta la historia del momento donde se hizo y el mero hecho de la orquesta también como evoluciona, como agrupación, ¿no? Desde el barroco que se puede considerar que es el nacimiento de la orquesta como tal a hoy en día pues no han cambiado los instrumentos que se ha ido ampliando también, cada vez entraban más instrumentos, al principio eran solo cuerdas, luego ya empezaron a entrar los de viento y ahí ya hay percusión, es fascinante, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay sus cosas malas pues el lado más competitivo, ¿no? Y bueno, y como todo, también digo, la orquesta es como un equipo de fútbol, es trabajo en equipo y el trabajo en equipo también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, tienes que siempre estar apoyándote entre unos y otros y a veces hay algún compañero que lo está pasando mal o que está de mal humor y eso afecta, eso afecta. Por supuesto. Y bueno, es lo bonito y lo menos bonito al mismo tiempo, ¿no? Porque eso lo que estabas diciendo que me ha gustado mucho, ¿no? Que la música es como un museo, es historia, pero ya no solo es la historia que ya ha ocurrido, sino que es el momento presente también, ¿no? Es como una historia viva, en movimiento. Efectivamente. Entonces, lo que está ocurriendo, o sea, las personas que están haciendo esta historia y que la están manifestando tienen sus historias propias en un entorno específico, etcétera, pueden estar mejor, peor, por las situaciones que sean, ¿no? Que al final todos vivimos situaciones y dentro de este mundo lo que estás diciendo, la parte laboral también tiene como su parte de estrés, ¿no? En ciertos momentos todas esas cosas están también reflejadas en ese museo auditivo y en ese museo de emociones, sensaciones, ¿no? Qué bonito. Sí, sí. Y por ejemplo, mira, por decir algo también anecdótico, el tema de las grabaciones. Hoy en día para nosotros es algo súper normal, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a Spotify, a YouTube, y puede escuchar lo que quiera, ¿no? La canción que quiera, la sinfonía que quiera, lo que sea. Lo tienes instantáneo y eso antes no era así y no hace tanto, ¿no? O sea, el tema de las grabaciones es prácticamente del siglo, de este siglo pasado. Antes era todo música en vivo, ¿no? Y la música era lo que representaba en ese momento, ¿no? Los gustos, las ambiciones de la gente, ¿no? El mundo psicológico también del momento, ¿no? De si si la gente vivía en la corte o tal o vivían en un país en guerra o vivían, yo qué sé, representa todo eso, todo eso. O sea, el concepto este, hay un libro muy bonito que yo recomiendo siempre leer, ahora mismo no me acuerdo del título, pero era de Nicolás Hanoncourt, un director muy famoso ya fallecido, que el hombre decía con mucha razón, ¿no? El tema de que la música, el hecho de, o sea, digamos que hoy en día lo vemos como algo que es puramente estético, ¿no? Lo vas y lo escuchas para que te agrade a los oídos y tú disfrutar, ¿no? O escuchas una canción de tal porque me encanta y tal y a veces es algo que realmente no es la cosa real, ¿no? Es la música, o sea, como todo arte, ¿no? Como un cuadro, como una escultura, como un edificio expresa muchas cosas y a lo mejor puede ser rabia, puede ser dolor, puede ser algo nada agradable, pero de ahí esa catarsis, ¿no? De como una buena película, como una obra de teatro, ¿no? A veces te da esa ansiedad o te transmite como una buena comida también. Al final es todo lo que sale de forma no todo no todo tiene que ser dulce o salado, ¿no? Puede haber también amargos, ácidos, y es lo que da color a la vida, ¿no? Sí, sí. Totalmente. ¿Alguna anécdota que te venga a destacar de todo este viaje? ¿Alguna anécdota? A ver, déjame pensar. ¿Alguna anécdota? ¿Buena, mala? Rara, ¿eh? Rara, exótica, ¿no? Bueno, mira, exótica, entre comillas, puedo decir de cuando fui... Mira, ¿ves? Por ejemplo, esto es una buena anécdota. Yo, por ejemplo, estuve en la joven orquesta europea ahora tres años, tres o cuatro años estuve y es una... Porque esta joven que, digamos, se organiza por encuentros, ¿no? Hace un tour en primavera y otro en verano, ¿no? Y es una manera también para nosotros para aprender cómo es estar en una orquesta profesional sin serlo, ¿no? Pero está, digamos, enfocada solo para jóvenes y vamos ahí, viene gente que nos prepara, ensayamos y tal y luego hacemos un montón de conciertos, ¿no? Y recuerdo que mi primer tour así, auténtico tour a lo bestia fue allí con la orquesta europea que, bueno, viajábamos por Europa pero también fuimos a Dubái a tocar y estuvimos, de hecho, diez días allí tocando y fue muy curioso porque, claro, imagínate, claro, al final el tema de nosotros tocar en orquesta, ¿no? Es, en realidad, es cosa de música occidental, de la música europea, ¿no? Y claro, el ir allí y tocar allí y te das cuenta de que valoran otras cosas, de que a lo mejor tocábamos una sinfonía que a nosotros nos apasionaba o nos encantaba y allí a lo mejor decían, no sé, y tocábamos algo que para nosotros no, de hecho, tocábamos algunas obras arregladas de música de allí y que venía de hecho es que no recuerdo el nombre del instrumento pero es como una especie de guitarra típica de allí y el hombre era cantante también y fue así como entre pop, ¿no? pop clásico, o sea, entre música pop y música clásica porque era con la orquesta y tal, pero era autóctona y triunfó eso como la Coca-Cola, o sea, era espectacular y a lo mejor antes o después tocábamos una sinfonía de Rashmaninov y que es preciosa y, sí, ha estado bien, ha estado bonita, pero no me llega. Lo menos lo que diríamos es el entorno, que al final ellos valoran lo que ellos conocen es eso, esa visión, esa parte estética y es su forma de expresar y recibir una comunicación concreta y para nosotros es otra, totalmente. Por eso, por eso. Yo al final siempre digo que esto es un tema también de la curiosidad, ¿no? Porque como todo, algo me puede gustar el chocolate, ¿no? Me gusta el chocolate, pero ¿y qué lleva el chocolate? ¿no? Y ya empiezas ahí o me gusta el chocolate como con leche, negro, blanco, no, pero hay muchas más, muchas más combinaciones, muchas más sutilezas, ¿no? Entonces, todo depende de tu curiosidad y tu, sí, tu pique, ¿no? Hay interno de decir, ay, quiero y esas, ibas hilando más fino, más fino y entonces es cuando empiezas a valorar las cosas por lo que son realmente, ¿no? No solamente quedarte con lo externo, ¿no? Y la música es igual como todo, ¿no? Música que a lo mejor a nosotros nos llena o que a mí me encanta este cantante o esta canción y a lo mejor la otra persona dice, bueno, pues a mí no me dice nada o no me da, oye, le apasionan otras cosas. Entonces, es algo muy personal, muy, como digo yo, que te tiene que llegar a la curiosidad y al alma también, ¿no? y decir, pues por esto es por lo que a mí me gusta, ¿no? Y por lo que a lo mejor le dedicas más tiempo ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, ¿no? ¿Por qué escucho esto? Porque me apasiona, ¿no? Porque hay algo que me tiene cogido el corazoncito por dentro. Y Alexandre, para ir recogiendo un poco proyectos pueden ser actuales, pasados, futuros, que te apetezca compartir. ¡Uh! Madre mía. Bueno, yo ahora mismo estoy como en una especie de daño, ¿no? Entre ya realmente conseguir un trabajo definitivo y al mismo tiempo no, ¿no? O sea, yo por ejemplo he conseguido ahora, he ganado unas pruebas en una orquesta en Noruega, en Stavanger, y pero al mismo tiempo estoy en periodo de prueba en otros sitios, ¿no? Y es como que no sé todavía seguro si me voy a ir allí 100% o no. Y entonces estoy ahí como en ese limbo, ¿no? Disfrutando también, ¿no? De ese limbo porque claro, uno cuando ya consigue un trabajo en un sitio, ¿no? Y dice yo me establezco aquí, pues es lo bonito pero al mismo tiempo hay que disfrutar el previo, ¿no? El de ir aquí y el de ir allá. Al final también el momento, dicen que el momento de incertidumbre es cuando más posibilidades hay, ¿no? De que ocurra en la época. Efectivamente. Es como luego al menos, bueno, es lo que me dicen mucha gente o mis padres también me lo dicen. Disfruta de la época de estudiante que es la mejor porque es cuando cuando está todo todo el mundo está abierto ante ti, ¿no? Y tú tienes que ir abriéndote camino y tienes muchas posibilidades todavía. El abanico está totalmente abierto, ¿no? Entonces, sí, estoy ahí, digamos, disfrutando de ese punto. Todavía proyectos futuros, pues bueno, es que vivo un poco al día, ¿no? Ahora mismo porque tengo esto pero estoy yendo a tocar, en fin, en España pero también por aquí, por Alemania, en Noruega, en Suecia, en Reino Unido. Así que no me puedo quejar. Después del añito pasado que fue criminal para nuestro oficio, bueno, para todos, ¿no? Pero que estaba todo parado, pues hay que disfrutarlo ahora que se puede, Ahora tienes movimiento y hay que disfrutar. Sí, sí, sí. Totalmente. Y para terminar, ¿una canción, una pieza, una obra, un título que te resuene? Difícil elección, ¿eh? Pero si tengo que elegir una a mí a nivel personal que porque lo toqué de pequeñito y la he seguido tocando recientemente, de hecho, hace un par de meses la volví a tocar la Sinfonía número 9 de Borshak o Devorak escrito en español, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Para mí es una obra muy personal, muy personal. Para mí porque me acuerdo que la tocaba en el conservatorio de pequeñito, incluso la llegué a tocar en la banda también arreglada, ¿no? un arreglo para banda y es una obra magnífica, magnífica, tiene de todo. En 45 minutos creo que dura máximo que te pasa por todos los estados de ánimo posible. tocarla en diferentes etapas de tu vida, ¿no? Porque la verás con los ojos también. Con el mismo instrumento, A lo mejor de esa nostalgia pero con diferentes ojos. Exactamente, porque es como que me acuerdo de cuando lo tocaba de pequeño y las sensaciones que tenía, ¿no? De, ay, mira esto y que bien suena esto o ahora aquí este instrumento toca esto y tal y es como que ahora desde un punto de vista más maduro lo veo diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que es algo nuevo, ¿no? Lo bonito de la música es eso, ¿no? Que es algo vivo porque para mí por eso me gusta tanto porque al final un cuadro es algo estático, ¿no? Evidentemente tú puedes profundizar y tal o una escultura o un edificio o arquitectura pero la música es algo que está escrito y ya pero siempre evoluciona en el momento en el sitio donde se toca ¿no? Es como si el cuadro lo vas cambiando de habitación y le vas cambiando las luces y la perspectiva cambia totalmente ¿no? Entonces es algo conocido pero al mismo tiempo es algo muy especial Sí que es especial Alexandre muchas gracias por compartir conmigo A ti Victoria Me ha sido muy amena y me ha encantado compartir contigo de nuevo Y hasta la próxima Pues te mando un abrazo muy fuerte y espero que todo lo que venga todo ese movimiento venga con cosas increíbles Igualmente Victoria muchos besitos chau 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 chau